Música Cara bonita Cuerpo de diosa Cuerpo de diosa Cara bonita Versos de un poema Te hicieron cambio Y en la noche oscura Tú eras mi faro Cuerpo de diosa Cara bonita Cara bonita Cuerpo de diosa Música Mujerecita De cara preciosa Música No existen Palabras Para tantas cosas Música Y supiera Dibujar Te pintaría Música 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 Estos versos de un amor Estos versos de un amor no realizado Se fue al cielo como agua que se escurre entre mis manos Tal vez fue por la voluntad divina Pero en mi mente quedaron sus caricias Y el recuerdo de su cara tan bonita Música 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 Es puma del mar que en la playa queda Gavio tal volar que ya no regresa Pumbra aquí el cristal que al chocar se quiebra Cuatro tristes sirios que rodean su caja Cara bonita Cuatro tristes sirios que rodean su caja